Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Mataron a Margarito por no saberse tantear Él su valor lo tenía y no se supo cuidar De su casa se salió y al juzgado se fue luego Le dijo a la policía cabrones que no son hombres Para traer a esos borrachos que andan desvelando el pueblo Cono de la policía llamado Chimino Chávez Perdona usted presidente, parece que usted no sabe Esos andan bien armados nos pueden dar la madre Le contestó Margarito con una voz arrogante El que no vaya conmigo lo voy a echar a la cárcel Con su pistola en la mano luego se fue por delante Con fecha del 3 de abril la brosa andaba paseando Cuando llegó Margarito con su pistola en la mano Con la brosa que paseaba andaba su primo hermano ¿En dónde está la licencia? Quiero que me la presenten Porque ahorita en este pueblo saben que soy presidente Por eso se me ha nombrado para que se me respete Ay dice mundo Miranda ¿Qué es lo que pasa contigo? Sabes que en esta parranda toditos somos amigos Y como yo soy el síndico la brosa anda conmigo Pero Margarito Hernández ahí luego se ha violento Con la pistola en la mano a Mundo le disparó Y se volvió con Adolfo a ese no más lo valió Ay dice mundo Miranda ahora me las pagarás Ese saca su pistola no lo dejó caminar Le metió cinco balazos y lo dejó en el lugar Ay dice mundo Miranda remedio no tiene el mal Matamos a Margarito ya meneamos el panal Y al que no le parezca que lo salga a reclamar Adolfo como iba herido él decía que no aguantaba Chato como era su amigo a veces se lo cargaba No tengas cuidado Adolfo que aquí no te pasa nada Entre Chato con Eufemio compusieron en la maca Al llegar a Papaloapa hasta luego compañeros Ahí les queda la maca porque yo no me la llevo De Papaloapa pa' arriba de Rancho Viejo pa' abajo Dicen que ahí andan los López queriendo vengar su agravio Es cuestión que se decidan cosa que no da trabajo Adiós Tlacuachis querido con su triste ayuntamiento Señores mientras yo viva nunca los tendré contento Porque yo he sido cabrón me voy a arreglar al centro Sí crescero Sí Pero yo he sido cabrón me voy a arreglar al meinem Gracias por ver el mismo Gracias por ver el mismo Sé que el ersten día de mi Mira Mira Gracias por ver el video.